Hola amigos, feliz día, que tengan una excelente jornada dentro de lo que cabe. Ya son 72 días de cuarentena, prácticamente dos meses y medio, guardando y tomando precaución para evitar contagiarnos con el COVID-19. Ayer el gobierno nacional, por boca de su principal vocero, el presidente de la república, ha dicho y o ha dejado entrever que el precio de la gasolina se va a vender en dólares porque la están comprando en dólares. Son muchos los que piensan que el combustible debe ajustarse. Entre ellos yo, soy de los que piensa que Venezuela no puede regalar la gasolina. Ahora bien, frente a esta circunstancia caben dos preguntas. La primera, ¿se va a vender gasolina a precios dolarizados, pero marcando una distancia, esa distancia que siempre genera el gobierno a través del sistema, el perverso sistema patria, donde unos son más buenos que otros? Esa es la primera pregunta que tengo. Y la segunda, ¿quiénes pueden pagar la gasolina a precios dolarizados? Sobre todo en un país donde el sueldo mínimo apenas llega a los 4 dólares y con mucho esfuerzo y entre una y otra circunstancia usted quizás podría conseguir al mes entre 30 y 40 dólares. Entonces estaría dispuesto la sociedad venezolana a pagar la gasolina a precios dolarizados. ¿O es que el gobierno detrás de esto tiene un plan también para un ajuste de sueldos y salarios? Porque lamentablemente lo que hemos vivido en los últimos tiempos es un ensayo y error. Lanzar la matriz para ver de qué manera la gente las asimila y posteriormente imponer las medidas. Mucho cuidado con este tema de la gasolina, porque indudablemente que va a afectar directamente el servicio de transporte público. Y el tema de subsidios no ha funcionado ni funcionará en este país. Por otra parte, ya para finalizar, quiero condenar el hecho de la detención, afortunadamente ya liberado, de un joven con síndrome de Dow en el estado Lara que fue detenido. Creo que no hay un precedente, un antecedente en el mundo similar. Es lamentable que en Venezuela se actúe de esa manera en contra del legítimo derecho que tiene la gente de protestar. Hasta aquí este breve comentario, mis amigos, que tengan de nuevo un feliz día y una gran jornada. Dedíquense a leer, dedíquense a cultivar un poco la cultura y poco a poco iremos saliendo de esto. Hasta mañana.